¿Cómo se realiza la colecta nacional de caritas? En la Secretaría Parroquial hay colocada una urna, porque en este tiempo difícil de pandemia que estamos atravesando, que genera también muchas complicaciones a nivel social y económico, también estamos convencidos que la ayuda de caritas puede justamente ayudar a muchas personas que están en situaciones de carencia. Por eso el lema de caritas para este año es, en tiempos difíciles compartamos más. Esa es una modalidad a través de las urnas, o también otra modalidad es a través de la cuenta bancaria, que también se encuentra publicado en el Facebook de la parroquia y en las redes sociales. ¿Únicamente será este fin de semana la colecta anual o la gente puede también llevar a cabo sus donaciones más adelante? Bien, la colecta se realiza todos los años el segundo fin de semana de junio, pero este año se extiende hasta el próximo viernes. Es decir, comenzamos ahora en estos días y se extiende hasta el próximo viernes 18 de junio la posibilidad de colaborar con esta colecta de caritas. ¿Va a haber alguna provincia en particular en la cual esta colecta va a estar destinado todo lo que se recauda? No, la colecta es a nivel país y siempre se ven las mayores necesidades que hay en todo el país para destinar una parte de esos fondos. Siempre se manda una parte para que se distribuya en todo el país y otra parte queda para la propia diócesis donde se realizan las colectas. Como te decía, es a nivel nacional y siempre se van viendo cuáles son los proyectos en los cuales caritas ayudan cada comunidad a las personas más necesitadas.